¿Qué es la iglesia de la Iglesia? A partir del año 2001 Y ya llevamos 35 horas Establecidas dentro de los penales ¿Qué es la iglesia dentro de los penales? Es un lugar como este Nada más que dentro de una cárcel En donde todos profesan la fe Y bueno, es donde les predicamos el Evangelio O pisamos, tomamos una cena Porque hacemos casamiento Bendecimos a las parejas, presentamos a los niños Todo lo que se puede hacer dentro de una iglesia Es así ¿Se entiende? Gloria sea al Señor Y bueno, esto se ha podido desarrollar Porque también Dios puso de hace mucho tiempo En mi corazón De preparar gente y líderes Es un trabajo muy fuerte Que yo hago en la cárcel El tema del liderazgo Porque preparamos un misionero ¿Para qué un misionero? ¿Irá a dónde? ¿A dónde irá? ¿Cuándo salga? No lo ve cuando sale Es cuando está preso Dos misioneros que van Recorriendo el circuito penitenciario Para poder abrir iglesias Y Dios nos ha dado la posibilidad Y la autoridad De poder Bueno, tener Digamos La confianza del gobierno Y del servicio penitenciario Para que nosotros podamos Trargar los presos Que nosotros Queremos tratar de dar Si a que le acordamos La cárcel A otra Lo vamos rotando Lo vamos llevando Van a abrir iglesias Lo volvemos de nuevo Al lugar donde Se están adiestrados Y son preparados Como un misionero El primer misionero va Para unos años Vuelve a su casa Allí hace De nuevo Una preparación Un adiestramiento Luego vuelve a salir Por supuesto Con gente Que a veces está por Con perfecto A gente que tiene muchos años Preparamos esa gente Específicamente Porque naturalmente Pueden recorrer Todo el circuito penitencial Y así es como Que hemos abierto La sobre Y por supuesto El apoyo Y la Tarea pastoral De los de afuera Gracias a Dios Como todas las cosas Bueno, se comienzan solo Hace mucho más De veintitico años atrás Y ya hoy Cuento con un equipo De más de sesenta pastores Y obreros y gente Con un ministerio Interdenominacional Así que no son gente De un iglesia local Sino que son gente De distintas denominaciones De costales De rockistas Nazarenos De todo tipo Amén Que quieren trabajar En las cárceles Allí donde Dios Ha dado la gracia De podernos hacer ingresar Realmente Y que puedan estar Viendo la obra de Dios No solamente tenemos Iglesia dentro de las cárceles En Argentina Es muy común Que las comisarías Tienen alojado presos Creo que en algunos De los países de ustedes También puede ser así No sé ¿No? Pero una comisaría Es un destacamento Donde por lo general No solamente va a ser Una denuncia O algún trámite O solicitar algún permiso Es una oficina Es una administración Pero como Hay pocas cárceles Y hay tanta Superpoblación Entonces cada vez que Bueno Muchas veces Cuando detienen A un delincuente No habiendo lugar En la cárcel Lo alojan En la comisaría La comisaría Es como una casa De familia rentada Donde en los últimos Cuartos de atrás Allí ponen a la gente Como si fuera un depósito Lo aseguran un poquito más ¿No? Y allí a lo mejor En un espacio La mitad de esto Hay 50 o 60 personas viviendo Con un solo Escusado Una sola canilla Una sola parita Sin luz de día Sin nada Están allí Y no están Un mes Ni están dos días O tres Hasta que nos llevan A un presidio No están tres o cuatro años En ese lugar Sin deporte Sin trabajo Sin estudio Sin nada Por eso Fueron los lugares Más difíciles De establecer una iglesia Porque No es lo mismo Cuando un interno Tiene una sede individual Y su intimidad Y su privacidad A cuando tiene que compartir Con 50 personas distintas ¿No? Y en un mismo lugar Compartir una sola ducha Y un solo baño Y un montón de cosas Y... Pero gracias a Dios Hemos establecido muchas iglesias En esos ámbitos De comisaría Y son comisarías Llamadas Cristianas Grandaderamente En donde solamente Hay gente Que va a buscar a Dios En ese lugar La gente fuma La gente se loca La gente puede pelear Si tenemos Un parámetro Bastante fuerte Y el que lo hace Tenemos la autoridad Dada por las autoridades Valga de redundancia De sacar a esa persona Y tener una oportunidad O pedir el servicio Para la policía Que sale esa persona En ese lugar Y tenemos a otra Que está pidiendo De buscar a Dios Y de tener una oportunidad Y así es como Vamos creciendo Y gracias a Dios Nos estamos multiplicando Bastante Tenemos Estamos pastoreando Un poco más De 4.000 presos En todas las iglesias Que estamos teniendo La verdad La verdad Que es una tarea Evangelística De bueno Que nos ha bendecido Mucho el Señor Nos ha dado un éxito Y una autoridad Tremenda En cuanto A las decisiones Que podamos tomar Lo voy a repetir Sobre muchos internos Y sobre el alojamiento Y el traslado La aceptación O el preso Porque en los lugares Nuestros Donde está la iglesia Establecida Vamos escogiendo A la gente Justamente Para que busque a Dios Entonces Muchas veces Vienen Personas Que a través Del director A través Del ministro De justicia Quieren alocar Algunos internos Para mayor seguridad Dentro de las iglesias Pero estos internos No quieren buscar a Dios Entonces Nosotros tenemos La Digamos La concesión De que nosotros Nos seleccionamos Si el director Le piden O alguien Le piden Que aloje un interno Primero tiene que charlar Con nosotros Realmente Si nosotros lo aceptamos Ingresa Si no no Así como también Si lo tenemos que sacar Lo sacamos ¿No? Es un acuerdo que tenemos Y así se maneja Y estarámos bien ¿Eh? Gloria sea al Señor Por eso digo Dios nos ha dado Y bueno Yo siempre predijo Durante todo el ministerio De las cárceles Es el reino de Dios La autoridad del reino Que la iglesia Tiene que tener Gloria sea al Señor Fuera de lo religioso Fuera de lo tradicional La iglesia Tiene que caminar En el reino de Dios Fuera de lo religioso A ver Gloria sea al Señor Pero para caminar En el reino de Dios Hay que tener Determinaciones Hoy estamos viviendo Un tiempo De muchas Indefiniciones En la gente Sobre todo En los cristianos ¿No? Y Dios está queriendo Una definición ¿No? Que nosotros Realmente Seamos la imagen De Dios invisible Que la gente No tiene que Identificarnos a nosotros Porque nos ve Con una Biblia Con canto rojo O porque nos ve Repartiendo algunos tratados O gritando Algunos Gloria a Dios En la calle O yendo a comprar A algún lado Y decirle Amén, amén, amén Gloria a Dios Al que nos va a estar atendiendo ¿Eh? Para que nos digan Ah, pero usted es cristiano Porque le está diciendo Amén Que no bendiga No, no La gente se tiene que Dar cuenta Por tu carácter Por tu espíritu Por tu generosidad ¿Sí? ¿Qué nombre es a Dios? Mirá lo que te digo Muchas veces Dios me lo quiero hablar Por favor Pero usted no tiene Que identificarse Inclusivamente Dando Gloria a Dios Con una Aleluya fuerte Que la gente vea Su carácter Su honestidad Su transparencia Su generosidad Para todos Hermanos No es solamente Para los creyentes La misericordia Empieza por la casa Pero tenemos que bendecir A todos Amén Gloria a Dios Al Señor Entonces la gente misma Se cuenta que usted Es diferente Tiene otra naturaleza Amén Usted no es de este mundo Amén Así es Señor Usted pertenece A otro ámbito A otra atmósfera Amén Y eso es lo bueno Hermanos Y así es como La iglesia Avanza Con gente Honesta Determinada Gente que está Dispuesta a glorificar El nombre del Señor Usted es una tarjeta De presentación Usted y yo Somos la tarjeta De presentación De Dios Cuando Dios Cuando Dios quiere presentarse Lo va a mostrar a usted Lo va a mostrar a mí Yo como Nosotros los pastores Prendemos una tarjeta O algún comerciante De una tarjeta De presentación Bueno así Dios Cuando Dios quiere manifestarse En un lugar Usted lo va a poner a usted Y va a poner a mí Amén Amén Como que tiene un cocodrilo Ahí en el bolsillo A veces pasa así No, 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 no Con un glosto Bastante caído Abatido Ese es el Dios Que está presentando Gloria a Dios Pero es que es bueno Cuando realmente Nosotros podemos Expresar la imagen De Dios Al que es una vida De gozo De alegría Amén Y de victoria Amén Porque usted y yo Hemos sido Llamados y puestos En victoria Amén Usted no tiene que vencer Al diablo Lo sabía usted, ¿no? Usted no tiene que vencer Al diablo Porque el diablo Ya está en el Señor Usted tiene que participar En las victorias de Cristo Amén Gloria a Dios Amén Estamos para eso Para caminar En una atmósfera De autoridad Y de poder Y comenzar a tomar Las cosas Y a conquistar Y a poseer Y a tomar las cosas Que no son Como si fuesen Por la fe Amén Bien Gloria a Dios Aleluya Yo quiero que usted Me acompañe De Marquero de San Marcos Capítulo 5 No saqué el saco Si no me molesta Gloria a Dios Mientras sea tu nombre Jesús Está bien Está acá ¿Eh? Con Marcos Capítulo 5 A ver Bueno Bueno No, no, no Está aquí Ahí está Gloria a Dios Amén Que buen amigo Que a mí Que te va con un semáforo Pon un semáforo A la iglesia Un semáforo Un semáforo Un semáforo Con que luce Roja, amarilla y verde Entonces ya cuando vos El predicador está llegando Le faltan 3 minutos Ponle la verde Cuando le faltan 1 minuto Le ponen la amarilla Y le ponen la roja Ya listo Terminaste, ¿no? Y digo Bueno Sonó el Espíritu Santo Me va a hacer un tisque Bárbaro Se pasó la roja Listo No, no Pero vamos a estar De guardar el horario Gloria a Dios Amén Leemos el capítulo 5 Unos versículos Un pedazo de este capítulo ¿Lo tenemos? Marcos Amén Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió Él de la barca En seguida Lino a su encuentro De los sepulcros Un hombre Con espíritu inmundo Que tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía atarlo Ni aun con cadera Porque muchas veces Había sido Atado con grillos De cadena Mas las cadenas Habían sido hechas A pedazos Morelos y desmenuzados Los grillos Y nadie le podía dominar Y siempre de día y noche Andaba dando voces En los montes Y en los sepulcros Viviéndose con piedra Y cuando vio Vuelta a Jesús De lejos Corrió y se adorreció Ante él Y clamando A gran voz Dijo Que tienes conmigo Jesús Hijo de Dios Santísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Porque le decía Salve este hombre Espíritu inmútil Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió Diciendo Legión Besamos Porque somos muchos Y le rogaba mucho Que no Lo enviaste fuera De aquella región Y estaba allí Cerca del monte Un granato de cerdos Pasiendo Y le rogaron Todos los demonios Diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Y luego Jesús Le dio permiso Y saliendo Aquellos espíritus Inmundos Entraron los cerdos Los cuales eran Como dos mil Y el alto se precipitó En el mar Como horitas peñadero Y en el mar Sogaro Y los que apacentaban Los cerdos Huyeron Y dieron aviso A la ciudad Y en los campos Y salieron A ver Qué era aquello Que había sucedido Vienen a Jesús Y ven Al que había sido Atormentado del demonio Y que Había tenido la legión Sentado Vestido Y en su juicio Cabal Y tuvieron miedo Y les contaron Los que habían visto Cómo le habían acontecido El que habían tenido El demonio Y los de los cerdos Y comenzaron A rogarles Que se fuera De sus contornos Padre Gracias por esta palabra Inspirada por el Espíritu Santo A tus escritores sagrados Yo te ruego Que en esta mañana Los dichos de mi boca Y la meditación De mi corazón Sea la verdad Delante de ti Para la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tienes que tomar asiento Hermano Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Decía al principio Que este es un tiempo De definiciones De determinaciones En donde A medida que los días Se van acortando Se van a ir calificando Los creyentes Que están bien determinados Los que están bien posicionados Los que realmente Tienen un carácter fin Cuando le hablo de carácter No le hablo De que usted pueda levantar La voz o no No le hablo de eso Le hablo Del perfil de la persona De decir ¿Cómo va a actuar usted Ante distintas situaciones? ¿Cómo va a reaccionar Ante un lugar violento? O ante una agresión verbal? O ante una demanda? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros Como Iglesia de Jesucristo? Nosotros venimos en este tiempo Hace unos meses A todos Que ya no han escuchado La noticia Donde lamentablemente Argentina pasó a ocupar El primer lugar De Latinoamérica Para cazar A los homosexuales Quiero eso ¿No es cierto? Bueno Claro Todo esto fue Realmente para muchos Una gran tristeza Un gran dolor Para muchos Un asombro Pero ya estaba escrito Ya está escrito Que en los últimos tiempos Será como en los días De lo que se van a casar Y se van a dar En casamiento ¿Está? Que no es lo mismo Que ya sabes ¿Está? Que se van a dar En casamiento Entonces vemos Que la palabra de Dios Se va a cumplir Y aunque muchos Hermanos Se han afligido Por eso Yo hablando Con mi esposa Le decía Digo Mirá Yo creo que Se está terminando La gama de los grises En la iglesia Vamos a ver al blanco Y vamos a ver al negro ¿Eh? Sí Realmente Ver dos colores Bien determinantes Y no algo Medio o mitad De una cosa A mitad de otra Y no tiene No tiene identidad Entonces yo creo Y ahora Bueno Por supuesto Estamos viendo Este Como muchos De los que no sabíamos Ni creíamos Que eran gays Están apareciendo Y se están casando Y a muchos Se le están ganando Los siglos Porque los sabían En las telenovelas Y los sabían En las películas Y ahora Piden Están poniendo Su casa mil Y casa 20 Y obtenen con uno Y 30 con el otro Y 15 con este Y qué sé yo Es como si fuera algo Totalmente normal Así que digo Y ahora Se está determinando bien La cosa ¿No? Realmente Y hoy es un tiempo De definición Para todos Sobre todo Para la iglesia Y en esta manera De hablar de eso Justamente ¿No? Donde la iglesia Tiene que vivir Ese tiempo De determinación De consideración Íntima De el Señor De realmente Mostrar la identidad Al Dios Que tenemos adentro Porque sabe Que nosotros somos Como el arca de Dios Que transportamos Su presencia Y en la medida Que nosotros realmente Nos acuerdan Pasquemos en la sociedad De nuevo A repetir Ese es Dios Que nosotros Demontramos a la gente Más allá De tu predicación Muy elocuente Que puede ser ¿No? Más allá De toda la teología Que le podamos meter Pero La gente quiere ver frutos La gente Tiene ver resultados ¿Eh? Jesús dijo Muy claramente Un evangelio del reino Muy sencillo El árbol muchacho Quédese tranquilo Que se va a Se va a conocer Por los frutos No, porque Hay más Hay otros El árbol se conoce Por los frutos Quédese tranquilo ¿Eh? No tiene que andar Reconociendo el pastor A ver quiénes son Los creyentes más maduros O más O los creyentes No, los frutos mismos Demuestran Lo que hay dentro de tuyo Cuando sos confrontado Con una represión Cuando a un hermano Te hiere Cuando alguien te agravia A ver cómo racionar Si te vas de la iglesia O realmente estás En el lugar Que él te puso Ahí usted se da cuenta Si la persona realmente Ha madurado O no ha madurado Cuando uno sabe Soportar Realmente El cuerpo fraternal Ahí se da cuenta Porque con el mundo Es fácil Pero acá adentro La cosa ¿Eh? Nosotros somos más perdonadores Pero hay un niño Inti Un pecador Que se está mal Que Dios lo guarde Y el Señor se va a dar infierno ¿No? Pero ¿y cuando pasa acá adentro? Pero hermano El líder O mi líder ¿No? O bueno Por allí Llegamos hasta el pastor Casi nunca nos toca al pastor Pero bueno Gloria a Dios Jesús llega Viene de una gran tempestad Capítulo 4 Que lo habrá leído ¿No? Jesús los mata Van a ir al otro lado del mar Y Jesús estaba allí No durmiendo Y se hace una gran tempestad Los sacuden Los levantan Los despeantan No por un temor Tremendo Los discípulos Jesús se para Y da unas palabras de reino Y dice que El mar se mude Y el viento Se calma La tempestad Y llegan finalmente A la orilla De la ciudad de Nábala Este es el principio ¿No? Cuando él llega a ese lugar O que saben Cuando una autoridad máxima ¿Cuándo ven que Jesús Es una autoridad máxima? Ah, estamos bien ahí Estamos coincidiendo Gloria a Dios Cuando una autoridad máxima Llega a un lugar Lo recibe Otra autoridad máxima ¿Cuándo salía en eso? Con los generales así ¿Eh? Viene más presidente De Estados Unidos A la Argentina Lo recibe la presidenta Mira la presidenta Por acá Lo recibe el presidente Va a ir la tienda El primer ministro Y así ¿O no? ¿No es así? Con los generales Es el protocolo Bueno, para llegar En estos tiempos También existía ese protocolo ¿No? Alguien va a decir Está por unir Jesús Acá está por la Visitando Bueno, vamos a mirar En la autoridad máxima ¿Y qué sale? Un demoniado ¿Eh? Un hombre que fue Un bruto pichón de demonios Porque Realmente El que tenía Potestad el gobierno Sobre la ciudad Es el que mandaba Él decía ¿Por qué camino Se tenía que pasar Y por qué camino No se tenía que pasar Ustedes En el evangelio De Porque el cristiano Está en Mateo Y está en Lucas En Mateo dice Bueno Le sumo Un demonio más Un hombre más No, esos dos Son el demoniado Pero dice que eran Feroces En gran manera De tal manera Que nadie podía Pasar por ese camino Algunos detalles Más Que agrega A Marcos Es decir que Esa potestad Era la que gobernaba Era la que decía ¿Por dónde iba la gente? ¿Cuál era el camino Que tenía que agarrar? Estaban todos Amedrentados Amedrentados Y atemorizados Lucas dice que Este endemoniado Era un hombre De la ciudad No era un hombre Que vino de afuera No era un demonio Que subió al infierno No, era uno de nosotros Y algo pasó En su vida No sé dónde Se habrá metido En el que habrá hecho En qué pecado Habrá practicado Si se habrá metido En el ocultismo En la hechicería O en la hechicería Algo pasó En este hombre Que dice que Tuvo que abandonar Su casa Dice Lucas Ya no vivía En su casa Ahora vivía Tenía su morada En los sepulcros Es decir ¿Dónde vivía La morada En su hogar? ¿Dónde habitaba Este hombre? En los sepulcros Así que allí Tenía su oficina De allí salió El reciclado a Jesús En los sepulcros Y tenía una Portantía particular Dice que este hombre Taba gritos De día y de noche ¿No? Es decir Todo el día La misma Tiene ser La gente durmiendo Tranquila Y el reciclado ¡Aaah! El demoniado Dándonos para ahí Jocando un grito Que uno se quedaba Medio despisado ¿No? ¿No? Así que Y el hombre Que no solamente Le tiraba piedra A la gente Se tiraba piedra solo Se tiraba con las piedras ¿Qué es eso? Se autofraquenaba En lo menos La Biblia Tiene figuras Que siempre son aplicables A nuestro tiempo Contemporario Es que es el tiempo Que estamos viviendo Una sociedad Violenta Una sociedad Que se queja De día y de noche Las 24 horas del día Una sociedad Que se autoflagela Y se hiere Permanentemente Con palabras Que se quiera mucho Con las palabras Acá el hombre Yo conozco en la clase Mucha gente Que se quiera con las palabras Soy una porquería No sigo para nada Voy a fracasar en esto Yo no lo he abusado Una vez Otra vez volví a pecar Y se hiere Se autoflagela Se autoflimita Este era el espíritu De este demoniado Así era Pero cuando Jesús Llega a un lugar Cuando llega Esa presencia Comienza a manifestarse Y a salir Lo que está oculto Lo que no está determinado Lo que está Allí en medio Encubierto Y así es cuando Nosotros llegamos Y llevamos el reino Un lugar Se produce Manifestación Y sabe que Dios Está en todo lado Pero no se manifiesta En todo lado Su presencia Se manifiesta En algunos Lugares muy específicos O en algunas situaciones Muy específicas Jesús llegó Se bajó Y automáticamente Nadie lo mandó A llamar Este demoniado Corrió Y que hizo De hombre Se arrodilló Delante del Señor Hermano Esta es realmente La teología del reino Todo el infierno Se pone de rodillas Delante de Jesucristo Y en su presencia Es el cuerpo de Cristo Tiene un aplauso Al Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Porque ha dicho En la foto del Pablo Que toda rodilla Se armará De los pies En los cielos Y en la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Hermano Esto lo tiene usted Y lo tengo yo ¿Por qué a veces La iglesia vive Atemorizada con los demonios? ¿Por qué la iglesia Igual diría que se muda Porque un brujo Vino a ir al baño? Hay otros Que se olina Encima Porque salga Pórdelen Aceite Azúcar Sal Pimienta ¿Qué es eso? Yo digo Te lo habrán dejado Para hacer alguna comida ¿Qué es eso? Y dice Pastor ¿Por qué? Me estoy haciendo Una rogería No A lo mejor Tenía que darle De mendigo Te mandaron Aceite Azúcar Sal Pimienta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted sabe que el mundo espiritual Se activa por la fe ¿Sabían eso? Tanto en el reino de Dios Como en el reino de las criaturas ¿No? Está dentro del reino de Dios ¿Qué es eso? ¿Usted cree que esa porquería Que le entra en la puerta Va a producir una influencia Sobre su familia Y su vida Va a estar así Miren En la cárcel Por supuesto No es una virtud fácil ¿No? Hay de todos Hay tremendos Somicientes Que tienen 10, 15 muertos Y está pagando una Nada más ¿No? Hay gente que está Por tremendas depravaciones Por 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 Bueno Violación Y un montón de perversidades Pero si hay algo Que yo le dije a Dios Cuando comencé el criterio Dos cosas le pedí La unción Y el poder Para estar en ese lugar No voy Yo no quiero ir de curioso Yo no quiero Ir de solidario Ah Voy a dar una manita Con un cacho A ver que necesitas Un poquito de hierba De azúcar Todo más ¿Sabes? ¿No? A ver que necesitas Acá algo Pobrecito Que a ver Tiene frío Yo no voy Yo no soy un centro de cariño Lo tengo así acá Que benefició Como el otro No pudiera hacer Lo que yo Con los niños Sí, eso Vamos Por supuesto Eso vamos Pero ese no es el objetivo Así es Gloria a Dios Yo no voy a hacer Acá una ayuda de caridad Lo soy El que es la comunidad de muerte ¿No? No, hermano Y otra cosa que le pedí al Señor Es amor Por ese ejemplo Son dos cosas que lo que necesitamos La autoridad Y el gobierno Y el amor Por lo que necesitamos Sin amor Usted Su auto No lo pone en marcha Su carro ¿Vale? Sin amor No se va a mover nunca Tiene que haber amor Porque el amor Produce la pasión Por lo que usted está haciendo A usted no le importa Si lo agreden A mí me han amenazado Me han dicho de todo Me han pegado adentro Me han pegado afuera A mí no me importa Porque Dios me dio amor Para ellos Mucha de esa gente Que un día me agravió Los fui a buscar A pabellones de castigo Los traje Los puso en la iglesia Algunos aprovecharon Otros no O saqué de nuevo Listo Alguardo tiene carne Pero yo sé Que yo no voy de curioso Le voy a hacer beneficencia Ni voy porque nadie lo va No, no Yo voy porque Dios me puso Que a mí se promete Es eso Yo me convertí al Señor Tuve una fuerte conversión Con Dios Mi vida siempre estuvo En la calle Me convertí a los 30 años Era de alcoholismo Y bueno Nunca hablé por las cárcel Nunca dice el Señor No quiero estar allí Nada que ver Yo localizaba en las calles En los hospitales Y todo Hasta que un día Fui así Dios dice Es tierra Y este es tu lugar Yo no sabía nada De tierra De lugar Porque tenía meses De comer No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Nada Nada De nada No tenía 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 Solamente tenía El llamado De Dios Yo sabía Que era un llamado Pero el llamado Le dijo ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Porque yo Fui allá solamente Para visitar Un muchacho Que me pidió Un hermano De la iglesia Y se ven Y vamos a visitar A mi cuñado Que está preso Allí En ese lugar Y le dieron Muchos años Y le dijo Mira que yo voy Te acompaño Nunca más No sé Nada ¿Tenés con eso? Bueno Si nunca más De 24 años El otro Fue una vez No fue más Pero de 24 años Pero de 24 años De 24 años Pero de 24 años Y yo No, nunca más Me dijo Mami Si el curioso La era No sé Si la era No la sos ¿Qué es eso? Yo fui a la madre Y yo Mira que yo te hago La guante Y conmigo Lo monté Para esto Porque yo A mí me gustan Los hospitales Y la calle Y la peatonal Ando por todos Los lugares Me gusta la calle Me gusta la libertad Siempre Siempre Trabajé En la calle Ni Mi ámbito de vida Siempre es por la calle No me metas En una oficina En un cuarto Porque me ahogo Me muero No, que ahora Estoy metiendo Una comisaria Con 50 tipos Ahí Aspiramos La gota gorda Pero bueno Allí Dios me llevó Y me puso En ese lugar Le dije Pastor ¿Cómo es esto? Mira yo no sé nada Porque nunca he visitado Una cárcel Pero lo único que tengo Es que si vos Entendés que Dios te dijo Que tenés que estar ahí Tenés que estar ahí Y no me digas Cómo se hace Porque yo no entiendo Nada de nada De nada Yo te bendigo Y vas Listo Y así fue Y así estoy Gloria a Dios Gloria a Dios Así que cuando Jesús Llega a este lugar Se manifiesta Esta potestad Que tenía A atormentar A toda la ciudad Nadie podía pasar Habían hecho Un montón de intentos Medias de seguridad Habían andado Con cadenas Con gritos Todo lo rompía Había una fuerza Sobrenatural Sobre este hombre En este momento En Argentina Bueno creo que En muchas partes del mundo Pero en Argentina Estamos pasando Un momento de inseguridad Terrible Hay ciudades que Son terribles Hay baños Que vos no podés entrar No podés pasar Y demonios Allí Que tenés que pagar Teajes Si querés pasar A un rato Y pasar por el baño Y visitar a un familiar Y a eso significa Tenés que poner Un billete Dos billetes Dos billetes Depende ¿No? Para que vos vayas A visitar Mi mamá Y visitar Mi abuelo Y salgo Listo Para que vos pases Por el baño Los distribuidores Que andan en los baños Van siempre con Vigilidades O algo Porque es imposible Que puedan entrar Hay endemoniados Que están ahí Los negocios Como acá Por supuesto Los kioscos Y hay pequeños negocios En los baños Están todos en recados Los mostradores Todos en recados La gente está presa Y no den cuenta Los muertos Están todos en recados Usted va A una farmacia Y allí Está todo reja De punta a punta Así que no entiende Por dos manos No tiene acceso Ni contacto con nadie Si se le da la mano Para decirle gloria A Dios No puede Porque está todo Ideado Todo en recados Con blindes Con un montón de cosas Para que no le roben más Esa es la sociedad Esa es una sociedad violenta Ahora ¿Cuántos están esperando Grandes? Cuando hoy hablo De algo pequeño Y eso están todos En lo pequeño Y en lo grande Pero algo grande Estoy hablando De algo sobrenatural Estoy hablando De un milagro De parte ¿Cuánto esperan esto? Amén 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 Gloria a Dios Seguramente Está jando Vamos a salir de eso ¿Cuándo vamos a liberarnos? ¿Cuándo vamos a poder Mandar a los hijos A la escuela tranquilos? ¿Cuándo vamos a poder Salir a las compras? ¿Cuándo podemos Caminar por los caminos? Si es que estos locos Perverso Endemoniados Nos vengan a dar encuentros Y nos atemoricen Y hasta eran Dicen que eran muy feroces La gente loca Hablaba solo Gritaba solo Allá a la distancia No eran muy feroces Atacaban Atacaban a la gente Tanto que nadie podía pasar Por eso Ni la policía Pasaba por ese camino Nadie podía pasar De pronto llega Jesús Y este loco Corre Se arrodilla Y comienza A orarle A Jesús ¿No te sabe que los demonios oran? Miren Que rogaba a Jesús Dice que le rogaba No me atormentes No me atormentes ¿No? Díjense Nosotros por ahí Estamos en una prueba Con presión Y oramos Los demonios Cuando están presionados Oran Le clama a Jesús Que den la oportunidad Y nosotros Nos cuesta creer Que yo no puedo La oportunidad ¿No? Miren O no quiero orar Porque por ahí Tenemos que aprender De los bichos Escuchemos una cosa Pero Este muchacho llegó Se arrodilló Y le dijo No me atormentes Por eso Tampoco puede entender Cómo hermanos Son atormentados Por las tentaciones Por el diablo Por las presiones De la tiniebla Cuando es el diablo El que tiene que ser atormentado ¿Veamos? Bueno, ¿eh? Nosotros 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 Los que tenemos que tener El miedo al infierno El infierno Tiene que tener el miedo Nosotros Nosotros Somos un problema Para el diablo Nosotros Somos un problema Para el diablo No el diablo Es un problema Para nosotros ¿No sabían eso? Eso no es Evangelio Dominical No, no, no Eso no es Buenita bíblica Ni Norita feliz Eso es reino Cuando usted Realmente Le produce un problema Por decir Un tremendo dolor De cabeza Al demonio Y el demonio No sabe Dónde ubicarse Se le acaba El campo Entonces Le pidió a Jesús Que no lo saque De esa región Que le diera Una oportunidad De ver a unos cerdos Que estaban allí Porque usted sabe Que hay espíritus Territoriales Que se apoderan De una región Imagínese Si no se van a apoderar De una casa Y usted Los identifica ¿Cómo? No es porque Usted tiene una visión Que va a haber demonios Volando por ahí Usted se da cuenta Porque en ese barrio En esa zona Hay muchos homicidios O hay violaciones O hay suicidios O hay Siempre Proliferan Los accidentes De carros Entonces No se necesita Tener una escuela De los 20 Incluso Y le contesta La cuarentena Que un bruto De movimientos De movimientos Y el que está No fuera Hay que tomar La autoridad Que Dios no dijo Y el que está No fuera Lo que Dios No te muere El que está No te muere Es así A Jesús Le lo da ¿No? Interesante Porque Jesús Le dio permiso Dije Autoridad ¿Cuántos creen Que se van incorporando Aquí en la historia? Hermanos Estamos completos El Señor Padre, Hijo Y Espíritu Santo No nos falta nada De Dios A Dios No nos falta nada De Dios No, pues yo no tengo la opción La tiene porque no la crees Pero la opción está Porque Dios no No se reparte Dentro de uno Como A diferencia de otro No, no, no Lo que pasa es que La diferencia conecta Uno le cree Y otro le cree Es por fe Y todo por fe No es por obra Es por fe Es por fe Entonces Cuando usted va a un lugar Se va a conocimiento A los demonios Se van a sujetar Verdaderamente ¿No? Hasta le van a poder Oportunidades Y cuando Le dió Y yo Dice que le dio Permiso Que está todo Bajo la voluntad Permisiva De Dios ¿Sabe cuando El diablo Dice tocar a Job ¿Qué hizo? Tuvo que pedir Permiso a Dios ¿No? Y Dios le dio Algunos parámetros Y algunas limitaciones Hasta acá nomás Puede ser Y nada más Usted me dirá ¿Por qué? ¿Cuáles? No sé Todavía no están discutiendo Los teólogos ¿Por qué? ¿No? Yo creo que hay un Yo amigo Porque yo No he leído Tantos enfoques Y tantos conceptos Yo creo que Porque Job Era un hombre Que dice que Le ocurrió Lo que tenía Yo creo que Por ahí Le van a dar La clave ¿Sabes por qué? Porque nosotros Como venimos De una vida De una vida Yo no sé Porque está acá Pero no creo Que hayas Un bufador En el mundo Si uno está acá Está en el mundo ¿O no? Si uno está en el mundo O un empresario Que le va todo bien Uno tiene que estar acá Y yo estoy acá Y venimos acá Porque hemos perdido allá ¿O no? En un tiempo Nos creíamos Que éramos ganadores Que éramos los muchachitos En la película Pero un día Algo pasó ¡Pah! Se nos terminó la fama ¿Eh? Y nosotros caímos ¡Pum! Acá en la iglesia Como uno más ¿No es cierto? ¿Eh? Entonces Venimos con una mente Egipcia Una mente de mundo Una mente de que No estamos acostumbrados Que todo nos vaya bien No estamos acostumbrados A tener autoridad No, no Pero hermano Las pruebas ¿Qué pruebas? Las pruebas En verdad Las pruebas no son para aprender Las pruebas son para rendir Para demostrar lo que aprendiste Si aprendiste No aprendiste nada ¡Amén! ¡Ven a Dios Gracias por ver ¡Ven a Dios! 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 Bueno, el niño saca una hoja Le vamos a enseñar este tema Así lo escriben Saca todo día No, no, no Usted saca la hoja Y no puede mirar nada Ni insistir en machete Nada Tienen que reconocer Tienen que reconocer Si siguen acá No, no Bueno, es para copiar Así los chicos De la escuela Se ponen Yo lo hacía también Él después era el mundo En el seminario no El señor Está en el seminario Y todo Y le digo hermano Si copias Se va al infierno Yo no quito la vida Pero bueno Pero para que ellos Sean salvos Se me repetí Pero las pruebas Hermanos No son para Ay, ¿cuánto me decía Esta prueba? No, la prueba Es para el votante Que no sabe nada Claro Que tenés que empezar a duerme Entonces Cuando Ella se estaba Tan atormentada Pidiendo Imagino que muchos Diciendo ¿Cuándo se va a terminar Este tema de inseguridad? Este tema tremendo De estos tipos Que no Este de un loco De la guerra Que nos gobierna La ciudad Y no nos deja pasar Donde queremos pasar Y tenemos que atar Y es como La autoridad máxima Que hasta él Sale a buscar a Jesús ¿Cuándo nos vamos A liberar De este pronto Digo a Jesús ¿Qué hace Jesús? Echa afuera al demonio ¿Cómo tenía el demoniado? Sentado En su juicio cabal Y vestido ¿Cómo andaba? Andaba de rumbo Andando por ahí A los gritos Nunca estaba quieto Ahora estaba sentado Nunca estaba quieto Y se que andaba Faltando De noche De noche Un estado Autónico del negro Ese tipo Nicaragua Venía Se parecía Como un montenero Nuestro autónico del negro En el estado El estado que tiene Así que Imagínense Cómo estaba este tipo Por todos lados Este pasaje Para mí siempre fue una bendición Yo lo prediqué hace 20 años No esto No esto Si no la historia De este gadareno Y estaba en una iglesia Donde bueno Finalmente hago el llamado Y digo ¿Cuánto están bajo Las presiones del demonio Que sienten que están Endemoniados acá? ¿No? Y así pasa Una sola niña Una sola jovencita Con un vestido largo Y así que la pasó Estuvo la gente Había como 600 personas Y había pues una sola Ahí se puso Uy Digo Esta debe traer 5.000 demonios Que tenía el otro No porque la religión Tenía 5.000 demonios Bueno Así que Esta debe ser La anfitriola De acá ¿No? Y bueno La niña Que se entrega a Cristo Y gracias a Dios Se entregó a Cristo No pegó ningún grito Me extraño Hasta la que me pegando Esperando que te dé un grito Que te hacía 20 años Porque estás hablando Ya No te estoy esperando Que grite ¿No? Que te espera Que esto De liberación Pero estoy esperando Así que No sé Si Este me voy a cumplir Ese de esos años Así que No es lo que De paso Si Hay que tener Péreo Hay que tener Péreo Porque no Porque estuvo Nunca en manifestación Está bien Yo estoy Concerco Es más Cuando duerme Mejor Está buena De seguridad Todo ¿No? Si Pongo el perro En la pieza Todo No No Cuando me cuida Cuando me cuida el perro No me cuida Acá Así que bueno Yo le digo Pero Dios Hace cosas tremendas Tomó este hombre Y lo cambió Y lo renovó Como el nombre de la ciudad No era un tipo extranjero No era un loco Que se fue a hacer problema De esa ciudad Él era de esa ciudad Era un gadareno Pero Dios tocó Sa vida Y transformó El ciudad Ahora Y se pusieron ahí A distribuirse Dice que los cerdos Bueno Se enloquecieron Comenzaron la carrera Y se fueron De España Y así Crecieron el mar Y finalmente Usted A ver Dice Dice Cuando se dieron los cerdos Ustedes pueden ser Un cachito Ahí al doble Me queda un poquito Bueno Cuando se dieron los cerdos Versículo 14 Y los capas Estaban los cerdos Uyeron No sé si les pegaron Un par de monos Los cerdos Por un lado Y dicen Para el otro Para la ciudad ¿No? Y Dieron un aviso En la ciudad Y en los capas ¿No? Eran dos Tremendos chismosos Que fueron a contar Todo lo que había pasado ahí Y digo Dos de banquerista Porque fue una buena Nueva acá ¿No? Dieron un aviso Lo que estaba pasando En la ciudad Y en los capas Y fueron Y le compartió Lo que hicimos Después de la ciudad Yo pongo La samaritana Que fui le contó A toda la ciudad No de todos los fueron Con un informe bueno ¿Vale? Gracias a Dios Que Jesús nos liberó ¿No? Porque se van a saber Lo que hizo este tipo Vino Y Entonces Los cerdos Se nos fueron Perdimos el negocio Perdimos una banda de plata Perdimos un dinero Tremendo ¿Dónde estaban los cerdos? No sé No te tenés que ir a buscarlo Porque está la llamada Por el mar Están bajos Entonces Imagínense Que vinieron los Grandes empresarios De la ciudad Y fueron a buscar A Jesús Y así se encontraron Con dos marcos Dos cuadros Distintos Por un lado El loco ese Que no lo dejaba De vivir Que no le daba paz Ni de día Ni de noche Que usted no sabía Dónde iba a reaccionar Este loco endemoniado Lo debían ahí Tranquilito Sentar Y se le tuvieron miedo ¿No crees? Los calladitos Los calladitos son los peor Los calladitos son los que parecen mal demoniados Pero el que no estaba libre Claro Como mi esposa Recuerda vi una calladita allí Aquella no era mi esposa Cuando la vi calladita Que no gritaba Digo Uuuu Este movimiento se manifiesta ¿No? Pero bueno Que ahora los bandones Tienen que Quedan ser listas ¿No? Gloria a Dios Así que bueno Y cuando nos enojamos Y levantó un poco la voz Le dijo Te quedó un demonito De los cinco mil que traías Tenés que sacarlo afuera Tenés que sacarlo afuera ¿No? Así que Este Dice que Cuando vieron eso ¿Qué hicieron? Se pusieron mal con Jesús Y dice literalmente ¿Qué hicieron? Le rogaron Que se fuera De la región Es decir ¿Cómo puede ser Que Dios hace algo Grande en nuestras vidas? Muchas veces nos pasa a nosotros Y finalmente Le decimos a Jesús Que se retire Porque para muchos El Evangelio A pesar de que Lo ungamos A pesar de que Oramos para que haya un milagro A pesar de que Le pedimos a Dios Que hiciera algo en nuestra vida Eso es como que nos molesta ¿No? Sobre todo cuando tenemos Le puedo repetir Un roce fraternal Ahí o algo en el trabajo Y entonces le decimos Si no fuera porque soy cristiano Te rompo la cabeza ¿Eh? Te doy un trancazo De caer Entonces le digo A este le molesta El Evangelio Porque si no fuera Porque el Evangelio Es libre Y pega No Si no fuera Porque soy cristiano No te perdonaría nunca ¿Qué molesta el Evangelio? Claro Y estoy diciendo Que suce Retirate cinco minutos Que con él A este lo justicio yo ¿Eh? Después cuido Perdón No lo que sea Pero a este Con él De este me encargo yo ¿Qué es lo que hicieron el Señor? Implícitamente Que el Evangelio Es un esto Para muchos El Evangelio Es un mal negocio Imagínese Para los que estaban en Filipo Que tenían a esa chica Adivina Y vino Pablo y Silas Que rependió el demonio Y así salió Y estos hombres También iban a relajarse ¿Por qué? Porque les había terminado el negocio Y todo el pueblo Estaba quedado con ellos No se gozaron Porque había una chica Que había quedado liberada En su juicio tan mal Que podía tener decisión propia Que no era gobernada Por el enemigo Por el demonio Sino que al contrario Se pusieron mal Se juntaron con el pueblo Fueron los que también apoyaron Que lo Que despegaron Y lo aceptaron a Pablo y a Silas Y lo terminaron Patiando en la cárcel Hay mucha gente Que el Evangelio Le molesta ¿No? Le molesta en la casa ¿No? Le molesta Le molesta en la iglesia Le molesta Porque hay cosas que No podemos hacer No puede salir El pelleón Que tenemos adentro Y allí es donde Debe ser el carácter ¿No? Pero ¿sabe qué? Este es un tiempo Que vuelvo a repetir Para dar un final a esto Este es un tiempo De determinación Cuando nos quedamos Con una sociedad Que ha reclutado el juicio Que está bien vestida Que realmente Es pacífica Con lo que Dios Está haciendo en nuestras vidas Bueno Quedamos con los santos Hay gente que Quiere de Dios Pero quiere soltar el ser Lo inmundo ¿Saben que los demonios Fueron los que nos dijeron Hay unas ovejitas Que ya son más fáciles Las ovejitas No nos dijeron ovejitas En las papitas Si las había Si no sé Dijeron Porque ese es el ámbito Donde se mueve el demonio Donde hay inmundicia Por eso que el diablo Es una figura de inmundicia Pero el pobre Lo come Entonces El diablo se mueve Donde hay basura Donde hay inmundicia Pornografía Pecado encubierto Allí hay demonios Pueden a veces Acá no Pero Pero en la casa No hay un tiempo Gente muy encubierta Que se vende Entre nosotros Entre el pueblo cristiano Porque lo está persiguiendo De otro lado No Tiene muchos problemas Es allí Pero Dios La presencia de Dios No me lo hiciste Enseguida Entonces hay gente Que vive En esa sensación En donde Quiere que Dios Tiene esa gatoza Pero no quiere Quiere que el dique de los cerros Después del hijo pródigo También es un caso Muy particular Y muy determinante Porque llegó un momento Que él No lo se encontraba Al final Con los cerros En el chiquero Y que dijo ¿Qué estoy haciendo yo acá Si en la casa De mi padre Hay abundancia Yo acá Perisco de hambre Estando peleando Con los cerros Para comer A sanar los vasos Dijo Esto eres Y viene a casa De mi padre Papá papá Le pedí perdón Padre Pero no No Y entonces Ah imagínese Si el hijo pródigo Subía de la casa De los perros Y se hubiera De todos los cachitos ¿Vale? 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 ¿Ustedes piensan Que el padre Lo hubiera dejado de entrar Con todos los cachos Adentro Y el hijo le dijo Padre Si me aceptas a mí Tienes que aceptar Los chanchos Aquí están Ellos son mis amigos Me compartieron Las algarrobas Los perdemos un poquito Porque no les fuimos amigos Al día estuvimos Chapoteando en el barro Yo tengo el mismo honor Que ellos Así que Si me aceptas a mí Si no me voy No, no Dijo Se determinó De con los chanchos allá Y la casa del padre allá Hay que tomar una determinación A lo supuesto En otro lugar ¿Se entiende lo que le dijo? Por lo que damos con los cerros Por lo que damos con Jesús ¿Cuántas cosas que hay en nosotros Que son inmundas? Lo digo acá No sé por qué lo digo acá Pero Cuántas cosas que son inmundas Que no queremos que se desprendan Queremos seguir viviendo El mismo evangelio Con las mismas bendiciones La misma prosperidad La misma autoridad Pero que no nos toquen Los chanchitos Por eso sacajan muchos Matrimonios en la iglesia ¿Por qué? Porque se van a reflotar Los chanchos que el Señor ya ahumó Lo van a buscar allá Y lo van a traer Y yo me acuerdo Cuando me hiciste en el mundo Y cuando antes Lo conocemos Cristo Que me engañaste Que la casa Y de allá Y que desarraiga amargura Que dan esos sacos adentro Que esas cosas De inmundas claras No, pues no me olvidaste A mí no hablamos Cristo Estamos en la iglesia Lo sigo fuera Por decir Que era optimista Y un momento Que le bajen No Entonces Tenemos que reconocer Hermanos Tenemos que Mirar realmente La vida Que está en nuestro ojo Y después mirar Las paja En el ojo arriba Amén Estamos viendo a dónde Aquí le encontramos Los chanchos A ver quién tiene usted Señora Usted caballero No A ver quién tiene Más cerdos acá Bueno Mirate acá adentro Mirate Realmente Y tomar No como esta ciudad Esta ciudad En la mano Jesús fue Y le solucionó Un problema De muchos Porque dice Lucas Le habló allí en Lucas Dice Que hacía mucho Mucho tiempo Que este hombre Venía por el bendito De eso Y el Evangelio Acá dice Que muchas veces Muchas veces Muchas veces Hicieron Dominar Dominar Y le podía dominar Muchas veces Se trataron con cadenas Y rompían Las cadenas No había sistema De seguridad No había sistema Preventivo No había nada Que pudiera sujetar Ese espíritu territorial Que estaría apoderado De toda una ciudad Hasta que sea Cristo No con un Evangelio De sanción Solamente Con un Evangelio De reino Amén ¿Sabes que el problema Nuestro es que Nos hemos quedado Solo con la salvación Y la salvación Es un gran Que no es del reino La salvación Es parte del reino Pero no es del reino Muchos son salvos Pero no muchos Viven en el reino Si no se dice un gran Que no te va a la escuela Para decir Anótese acá Porque a su nombre Ha presido Su dirección Todo su inmersión Con el que es un gran Le decía Está Por eso le digo Que el Dios Está vencido Dios no tiene problemas Con el pecado A Dios no le preocupa El pecado A Dios le preocupa Que nosotros No desarrollamos El potencial Que Dios dio Porque el pecado Está resuelto En la luz del cargar Y no se puede Neadir más nada Hermano Ni obra Ni nada Incluso Que nos guía Nada Ya está resuelto No sé Porque todavía Está volutando Con el pecado Si el pecado Ya está resuelto En la luz En la luz Está resuelto En la luz Está resuelto Lo que Dios Tiene el problema Con nosotros Es que no soltamos El potencial Que tenemos adentro Que no soltamos Lo que Dios nos dio Que no tomamos La autoridad Que tenemos que dar Que no somos Los transparentes Que tenemos que ser Que no somos Los osados Los atrevidos Los valientes Los esforzados Que realmente Podemos determinarnos Aunque el mundo Se lo venga encima Esa es la realidad De un hombre de Dios Pero debía de una buena noticia A usted Aunque el mundo Se le venga encima A usted Aunque el infierno Se le levante Usted es más que vencedor Por Cristo Jesús Señor Y la muerte 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 Nada nos puede separar Del amor de Cristo Por eso este evangelio Para la gente del reino Para la gente que entendió Realmente lo que Jesús le trajo Y por qué El amor Están en la cruz del caballo No fue sólo para salvarme Fue para que vivas Una vida real Como rey Como sacerdote Dicíamos Que ahí sí que nos constituyó En reyes Y sacerdotes Para eso estamos como iglesia Estamos para andar Llorando por ahí Bendigando Estamos para tomar Cumplir Y ocupar El rol Que Dios nos ha dado En el rey Más allá del ministerio El llamado La asignación Que se debe de Usted tiene una naturaleza divina Una naturaleza real Que el diablo La conoce más que tú Más que yo Ya no sabe Que está dentro de un hombre Y sabe que fue vencido Lo aprovecha De nuestra ignorancia De nuestros temores De nuestra desconfianza Y entonces Nos viene a meditación Y aprovechando a nosotros Cuando entramos en trabajo Cuando escuchamos Que el programa de migración Que está extendiendo Y no sé qué Y está persigiendo Y nos atemorizamos Así toma el enemigo Ese poder territorial De esa región Y dice ¿Quién es mía? No La región es nuestra La verdad Dios nos ha dado a los hombres Es decir A Dios que estamos Diendo gente Que los hijos son para Dios Pero la tierra Ha sido Dada a los hombres A la humanidad ¿Para qué? Para que laburemos Para que tomamos la siesta Para que comamos Y mañana Nos vamos con el Señor No, es para reinar Además hay una consecuencia Creo que Dios Que Dios nos da para disfrutar No es para que Suframos en la tierra Sino para gobernar Para mostrar la vida del reino ¿Dónde? En el trabajo En el barrio ¿Cómo? Con los mismos temores Que tiene la gente Con la misma noticia El mismo diario El mismo cable El mismo cable El mismo televisión Pero usted tiene Una imagen distinta No es porque usted Tiene un espíritu Un masoquista Que le gusta Que le dé por todos lados No Usted sabe cómo Termina la película ¿Quién sabe cómo Termina la película? El diario está vencida Acá no hay que ver Cómo va a salir Pero ya está Es que creerlo Nada más Entonces hermanos Este es un tiempo Que nos tenemos que determinar Si queremos que Dios Haga cosas grandes Repare siempre Para que se vayan Dependiendo más cerca De su vida Si todavía le quedó Turo por ahí O si a alguno Se le quiera incorporar De nuevo ¿No? No, usted no le pasa Eso le pasa a mí Y pasa a la calle Yo más peligro a los muchachos Pero hermanos Si usted quiere Cosas grandes de Dios Prepárese Porque cada cosa grande Que sirve de Dios Hay cosas que se van a desprender Usted no las tiene Se van a desprender Lo importante Que usted no las vaya a buscar Dios se las saca ¿Cómo vamos a sacarle La locale tranquilo? ¿Qué hizo Jesús? ¿No sacó Jesús? ¿No le dijo al gadareno Guadá Que le ocurrió Y echalo vos No, no No sacó Jesús Ya está Ahora vamos A hablar de otro tema ¿No? Pero No pasa nunca El Señor Perdonó Perdonó El Señor Le quitó Le quitó El vicio La decisión De Dios Que se acude Y te lo sacó Ya está No piensen No, pero todo vuelve Bien, bien Yo coloco muchos testimonios Sí, todo vuelve a coincidir De nuevo Al final Pazan los años Y vuelven otra vez a caer Y hasta a veces Muchas veces Es lo único Porque en el caso Muchas veces Uno se cuenta Con toda esta Digamos Esta atmósfera ¿No es cierto? Y algunos creen Que por ejemplo Hay demonios Que son Más fuertes Que otros demonios Que el homosexual Es más difícil Que deje de ser homosexual Que un rodadito No, son demonios El problema Es que yo creo Que son más fuertes Entonces son más fuertes Claro Existimos la autoridad Para entrar a algún demonito Como un principal ¿Se entienden hermanos? Con nosotros no hay jerarquía Cuando vino Cristo Se terminó la jerarquía Con los ángeles Yo cuando los ángeles Tuvieron que reprender Las palabras Yo no, no tenía Otra respuesta Pues a un capo Yo soy un colaborador En el cielo Así que No, no Esto lo tienen que tener No, no, no Pero eso con los ángeles Nosotros Nosotros somos hijos de Dios Manda a Dios Y después mandamos nosotros No hay ángeles En el medio No hay nada Nosotros tenemos autoridad Para jugar a los ángeles Para dirigir a los ángeles No hay nada en el medio ¿Está usted? La cruz y el Señor ¿Está? Estamos nosotros hermanos Pero es que yo te creo Solamente Es difícil No, es simple Te creo ¿Y cuántos años? Nada, ahora Ya Entonces yo quiero Hacer un llamado En esta mañana Si hay personas Que de pronto Todavía se encuentran luchadas Puede ser hermano No es un pecado No es un pecado Hay cosas que tienen que Garcitarse Que tienen que ir madurando Nosotros Hay gente que luego De la ciencia bautizó Y seguramente que todavía Se están a quitar Algunos cerditos de su vida ¿Eh? Seguramente Bueno, no sé cómo Si yo rompimos acá Si esperan que Ya hubo un giro Convertido Y que viva en el reino De los cielos Y después bautizamos O vienen Y se arrepienten Y lo bautizamos La casa viene Y se arrepienten ¡Pah! Bautizamos Y declaramos En el nombre de Jesús Que tiene identidad de reino Y dice ¿No? Y trabajamos Y disipulamos Suida Por supuesto ¿No es cierto? Entonces Quizás pueda haber algo Que todavía se tenga que desprender Algo que estás luchando Es un vicio Una tentación Basta por la pornografía A mí no me tendría que contar nada Ni siquiera Creo que Específicamente Alguna persona Como si fue un confesionario Aquí no ha nada que ver Con relación con Dios Decirle Señor Hay cosas que no me dejan avanzar Y serán los que me tironean No quieres hacer cosas grandes en mi vida Pero hay cosas que me están atrapando Hay cosas que me están tironeando Me están parando hacia atrás realmente Y no me dejan llegar Al propósito de Dios Y yo quisiera que en esta mañana Por favor Si usted puede venir a la tarde Aquellos que se encuentran presionados Luchando Te vuelvo a repetir No es un pecado No es un pecado Es simplemente Aceptar el desafío De ir a un nivel superior de fe Yo quiero orar por eso Yo me he metido en un ámbito Que